La Fuerza de la Máfia 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 ¡Eh! ¡Eh perro! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, quiero hablar con vos! ¡Vení! 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 Escuchame guachín, esto es así ¿Vos te pensás que ese Máfia es bueno? Que es fácil, que te tomó un par de pastillas que tirás un par de tiros ¡Guacho! ¿Vos te pensás que es fácil? ¡No guacho! ¡Vos estás reconfundido! Vos recién estás saliendo del cascarón ¿Sabés lo que te falta caminar? ¿Sabés lo que es ese mafia vos? Eso es tu mamá, perro Que se levanta a las 6 de la mañana Para llevar un plato de comida a tu casa Y que vos tengas tus cosas Eso, ese mafia, esa mina es mafia Vos, vos sos un re bigote, guacho Que mientras tu mamá pone el pecho Vuelta a ser piola tomando un par de pastillas Haciéndote el matón en la calle ¿Qué te piensas que tus ñeris son piolas Porque te invitan drogas y se pagan la vuelta? Es una pantomima, guerraco Ellos nunca te van a creer mejor que ellos Prefieren que estés ahí como ellos, re fisura ¿Y sabés qué? Cuando vuelte más, cuando vuelte en un hospital O vos caigas en cana Ninguno de esos giles van a estar ahí ¿Sabés quién va a estar ahí? Tu mamá, de vuelta, va a estar ahí, compañero Firme, como siempre, la familia ¿Eh? ¿Ve? ¿Ve? Escuchá, guacho, ¿qué te piensas que un juego? Los guachos se están matando por nada en la calle Yo sé bien lo que te estoy diciendo ¿Qué te piensas que estamos jugando a la bolita? Vos me conocés bien, perro No te estoy dando el pedo Te estoy rescatando, guacho Pedazo de loro ¡Dá, dá, dá! Tomate el palo de tu casa Tomate el palo de tu casa ¡Dá, dá, dá! La calle está repodrida, guacho Tu mamá está repreocupada Tomate el palo, guacho ¡Dá, dá, dá! Te quiero ver más por acá Estos guachos a bigote que se regalan Son re giles Tomate el palo de tu casa